Porque el futuro del país está en sus manos. Porque usted día a día transporta el capital humano de nuestro país. Porque las familias colombianas confían en usted. Porque ellos llegan sanos y salvos gracias a usted. Colm Seguros, una compañía de alianzas. Hemos unido nuestra experiencia de más de 130 años, el talento humano y la tecnología de vanguardia, al conocimiento y respaldo de nuestro socio internacional, el Grupo Allianz, para diseñar un producto que responde a las necesidades particulares de su negocio. Trayecto Seguro Colm Seguros. Colm Seguros ha creado una solución de protección basada en la prevención de los riesgos aplicados al transporte especial. Trayecto Seguro Colm Seguros, un producto que beneficiará a los empresarios de transporte especial con servicios y valores agregados que pueden ser trasladados a sus clientes. Las coberturas de Trayecto Seguro Colm Seguros incluyen Pérdida total o parcial por hurto o daños. Temblor, terremoto, erupción volcánica. Responsabilidad civil extra contractual básica y en exceso. Asistencia jurídica en el sitio del accidente, servicio de grúa por varada o accidente, acompañamiento motorizado en caso de accidente urbano y gasto de movilización por pérdida parcial o total. Un subsidio económico para nuestros asegurados durante el tiempo que dure la atención del reclamo. Porque la seguridad de sus pasajeros está en sus manos. Su personal, conductores y monitoras son la imagen de su empresa frente a sus clientes. Por eso, le ofrecemos programas de capacitación que usted podrá utilizar como parte del programa de entrenamiento de sus colaboradores. También dispondrá de la primera flota de prevención dotada con la última tecnología para la medición de la aptitud física de sus conductores. Sus clientes podrán disfrutar de nuestro servicio de localización satelital de rutas. Además, usted contará con monitora de reemplazo, servicio de carro-taller y cobertura de accidentes personales dentro de la ciudad, evitando así costos innecesarios que nosotros cubriremos. Porque usted necesita la tranquilidad de sentirse seguro siempre. Con trayecto seguro Colseguros, en caso de varada en carretera, minimice sus riesgos y los de sus clientes. Enviaremos las piezas de repuesto que usted necesite con la compañía de un mecánico. También brindaremos el desplazamiento y estancia en un hotel a su conductor y acompañante en caso de inmovilización o hurto. Su vehículo inmovilizado quedará en buenas manos. Colseguro se encargará del depósito y la custodia de éste. Además, instalaremos cinta reflectiva para hacer más visible su vehículo en la noche. Porque llegar seguro si a tiempo es vital para sus clientes. Sabemos que usted no se puede varar. Por eso, trayecto seguro Colseguros apoya el éxito de su operación con diagnóstico general y preventivo de su vehículo tres veces al año. Además, tendrá a su disposición un moderno banco de prueba para el enderezado y alineación de chasis. En caso de varada, Colseguros facilitará un vehículo similar al suyo para que usted pueda cumplir con sus compromisos. Usted y sus clientes podrán disfrutar de los anteriores servicios diseñados especialmente para las empresas de transporte especial. En cualquier momento. En cualquier lugar. En cualquier circunstancia. Colseguros a su lado. Colseguros, una compañía de alianz.